El ecosistema, digamos, es muy diferente y es lo ideal, pero lastimosamente al humano nos dieron mucha sensibilidad y mucha lógica en nuestra cabeza. Yo creo que eso fue lo que nos embaló la vida. Porque nosotros sabemos, nos creemos que sabemos más que otro, nos creemos que podemos hacer más que un árbol, o que nosotros valemos más que un árbol, o que sabemos más que un animal. ¿Y quién estuvo primero? ¿Las plantas o nosotros? Las plantas. Y entonces nosotros, ¿por qué nos creemos mayores a ellos y que el monte es de nosotros? No, es de nosotros. Si ellos estuvieron ahí primero es porque ellos tienen su forma de vida, porque los animales tienen su forma de vida. Y cada animal se alimenta de otro animal, de otro animal, y ese animal de un insecto, y ese insecto de otro insecto, y ese insecto poliniza las plantas, y ese insecto vive en un árbol. Y todo es lo que uno llamaría un sistema. No, no vale nada, y destruimos todo. Y en una montaña no somos nada. Ve aquí, con el dron vemos la inmensidad de selva, pero entre la inmensidad de selva no somos nadie, y llega un tigre y si le da la gana nos come a todos. Y nosotros, nos vivimos matando, creyéndonos dueños de otros, en una sociedad, dentro de otra sociedad, dentro de otra sociedad. Eso no tienen razón de ser. La guerra es estúpida, hermano, o sea, ¿cómo nos vamos a matar entre colombianos? La gente del ejército que son, campesinos colombianos, hermano, los guerrilleros son otro campesino, hermano, muchos de ellos literal, hermanos, literal. Dándose bala entre ellos, no, no, eso no tiene sentido, soy cacabalo. Dándose bala entre ellos, hermano, los guerrilleros son otro campesino, hermano, los guerrilleros son otro campesino, hermano, los guerrilleros son otro campesino.